En el contexto del XI Seminar Internacional de Mejores Prácticas en Responsabilidad Social Empresarial, organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía en Cancún, Quintana Roo, se reconoció con el distintivo de Mejores Prácticas al Proyecto Integral de Desarrollo Comunitario Cultivando Futuros y al Proyecto de Conservación del Medio Ambiente Campamento Tortuguero, iniciativas ambas pertenecientes a la Estrategia de Responsabilidad Social de ArcelorMittal México. El Proyecto Integral de Desarrollo Comunitario Cultivando Futuros fue reconocido en la categoría de Alianzas Intersectoriales en conjunto con la ONG Chilfond México, por las labores encaminadas a fortalecer las capacidades de las comunidades en condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad para ayudarlas a mejorar su propio entorno. Lo anterior con el objetivo de generar valor social, ambiental y o económico en las comunidades en las que opera la empresa, como no es el caso del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por su parte, el Proyecto Campamento Tortuguero fue reconocido en la categoría de Cuidado de Preservación del Medio Ambiente por la adecuada gestión de la empresa hacia las iniciativas con impacto positivo hacia el medio ambiente a fin de contribuir al desarrollo sustentable de la región. Este galardón es muestra del compromiso de ArcelorMittal que asume para el desarrollo sustentable. Los proyectos ganadores fueron expuestos en el Seminario de Mejores Prácticas por el equipo Responsabilidad Corporativa de la empresa, junto con su oleado energético Chilfond México. ArcelorMittal reconoce la labor de todos los colaboradores, en especial de los que han participado activamente en estos importantes proyectos, ya que esos reconocimientos han sido posibles. Gracias al entusiasmo y compromiso invertidos en ello, señaló Ricardo Puzeri, director de Asuntos Corporativos de ArcelorMittal México.